El particular suceso ocurrió en la calle María Milagros del barrio Kennedy de Capiatá. Agentes del puesto policial 001 Central hallaron a un hombre tendido y aparentemente durmiendo a un costado del camino junto a una motocicleta que también estaba reposando en el suelo. Los uniformados se acercaron a revisar su estado, donde constataron que estaba durmiendo, por lo que decidieron trasladarlo a la comisaría para su verificación y seguridad. Allí hallaron entre sus pertenencias una mochila que contenía casi 17 millones de guaraníes y una importante suma de cartones de bingo. Por supuesto que la primera impresión que tuvieron el personal es que haya sido producto de algún hecho punible, haya recibido algún tipo de disparo o herida, entonces al percatarse del personal de que se trataba de una persona sin lesiones, entonces procedió a auxiliarlo hasta el puesto policial con la motocicleta y también la mochila. Una vez ya en el puesto se procede a hablar con esta persona a preguntarle cuál es la situación y la circunstancia en la cual él se encontraba en ese lugar, esta persona no supo explicar, prácticamente no se acordó de lo que le había pasado y tampoco cómo había llegado en el lugar. Una vez que se inspecciona la mochila donde se encuentran pertenencias particulares y también una suma importante de dinero totalizando casi 17 millones de guaraníes. El hombre, identificado como Fidel Oscar Ojeda, de 43 años de edad, es cobrador de la empresa de juegos de azar Gambling S.A. y el dinero es propiedad de dicha empresa. Cuando el hombre recobró el conocimiento, explicó a la policía que no recuerda cómo llegó al lugar ni en qué momento perdió el conocimiento. Más tarde, fue sometido a la prueba del alcotés, donde resultó positivo pero en un bajo nivel, por lo que sospechan que se trataría de algún problema de salud. Según explicaron los agentes, representantes de la empresa aseguraron que es la primera vez en dos años que el hombre sufre un problema de este tipo. Agradecieron la honestidad de los uniformados intervinientes que actuaron de forma ejemplar y entregaron la totalidad de la millonaria suma de dinero.